Vamos a realizar las siguientes repeticiones durante 3 rounds. Se sugiere mirar el primer round a modo de ejemplo. En este calentamiento de cadera vamos a bajar cola sobre las rodillas y a realizar 5 círculos. Cada vez que bajamos contamos uno para cada lado. Las rodillas están abiertas ancho de cadera. Trato de no flexionar codos, trabar articulación de codo y rechazar piso. Nos preparamos para las siguientes flexiones de brazos que van a ser con las manos en el mismo lugar que estaban. Vamos a realizar 10 flexiones ancho de hombros. En el siguiente ejercicio lo único que vamos a hacer es alinear rodillas con cadera para poder elevar la pierna que está del lado del público sin modificar los brazos adelante. Si vamos a flexionar antebrazo del lado de la pared para poder elevar mejor la pierna. La pierna va hacia la cabeza, extendida, recorre y vuelve flexionada. Estamos trabajando glúteos. De estos vamos a hacer 10 patadas a cada lado. Paso por posición de bollito, así estiro torsales en medio de cada ejercicio. Vamos a volver a bajar cola y lo único que hacemos es adelantar manos para que los codos queden en la línea de los hombros. Vamos a bajar a antebrazos para trabajar tríceps. Tenemos que tener cuidado de que no se levante la cola. Vamos a abrir piernas, rodillas, ancho de hombro y vamos a bajar cola. Pensamos en poner el torso como una tabla, bajando bien la cola y llevando el peso hacia un lado y hacia el otro de las piernas. Tenemos que sentir glúteos y cuadriceps. ¡Gracias! Vamos a realizar 10 abdominales a plegado, abrimos piernas y tratamos de contraer abdominales levantando cola. Cuanto más alta suba la cola, más voy a trabajar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.